A decir verdad, a este paso, el mundo gaming seguirá evolucionando cada vez más rápido. Tenemos Full HD, a menos que seas usuario de Nintendo, online gratuito, a menos que seas un usuario tonto de Xbox que paga por jugar online, y muchos juegos nuevos los cuales estoy seguro que las empresas no se aprovecharán de la gente y sacarán remasters a lo loco. Lo único que no entiendo es por qué es tan popular un juego de bloques que lo hace especial. Bueno, lo más seguro es que sea un juego de moda y la gente se olvide de él en un par de años. Pero bueno, eso fue todo por el video. Dani, soy tu yo del futuro, del año 2020, y vengo a advertirte que todo lo que pensaste está mal. En esta década te deparan muchas decepciones, las cuales provocarán que generes un gran odio y comiences a quejarte de todo. Tenemos que corregir el pasado. Estás loco, ¿de qué hablas? El online no será gratuito en consolas, no más. Tendrás que pagar si quieres jugar en línea, ¿entiendes? Habrán cientos de remakes y remasters al año para justificar la salida de nuevos juegos. Las empresas tendrán poder sobre ti y harán que juegues lo que ellos quieren que juegues, y toda la industria será gobernada por la misma gente de los medios de siempre. Sí, bueno, y eso en qué me afecta. Ah, sí. Y Minecraft sigue siendo el juego más popular en 2020. Si pudiera definir el gaming de la década de los 2010 en pocas palabras, serían shooters, streaming y juegos en línea. Y digo en pocas palabras porque pasaron demasiadas cosas tanto buenas como malas que no sé si llamarlo evolución o involución. Porque sí, tenemos gráficos 4K, realidad virtual y un juego en línea extraordinario. Pero también la mayoría de juegos en tendencia ahora no son porque sean buenos, sino porque los influencers son los que deciden si un juego es popular o no. ¿Verdad, Karmaland? Ya que las empresas ahora en lugar de pagar por publicidad, pagan a streamers para que hagan directo de su juego. Por ejemplo, Apex Legends, que ahora está en el olvido junto con los otros intentos de Battle Royale que desesperadamente intentaban ganar el trono que hasta ahora tiene Fortnite. Aunque les duela a los haters del mismo juego. Pero a lo que voy con esto es que a diferencia de otras décadas que habían evolucionado demasiado en gráficos con respecto a otra, como lo fue el 2D a 3D en su momento, en esta no fue tanto el impacto, pues vemos como ahora los gráficos han llegado al punto de estar en 4K que casi nadie posee. Pero no es un cambio tan radical. Sí se disfruta y se agradece, pero creo que eso hasta ha dejado de importar. Porque hasta juegos en 8 bits han seguido apareciendo a lo largo de la década. Y creo que eso está bien. Porque a un juego no lo definen solamente sus gráficos. A un juego lo define más que eso. Incluso si tú no eres el que lo juegas. Y con eso llegamos al primer punto de lo que ha definido los 2010. Si algo ha cambiado en esta última década, fue la manera de disfrutar los juegos. Pues ahora no necesitas tener la consola para jugarlos. Ya que con la llegada del streaming y la popularidad con las transmisiones de juegos, se ha normalizado el poder ver a gente jugar mientras lo transmiten en vivo o ya sean partes editadas con videos de YouTube. Esto trajo consigo que mucha gente dejara de jugar y solo viera a gente jugar desde sus pantallas. Que no está nada mal si lo disfrutas. Y plataformas como Twitch o YouTube han hecho que la interacción sea más realista cuando participas en directos. Lo que ha llevado al gaming a otro nivel. Y en ese aspecto, ha evolucionado mucho y aún lo sigue haciendo. Pues gente vive de eso. Y cada vez hay más plataformas que dan la oportunidad a más streamers de que esa sea la forma de ganarse la vida. Y cada vez la competencia está más dura con la llegada de Facebook Gaming y Mixer comprando streamers y haciendo publicidad en todos lados. Así que no sé qué nos espera en esta nueva década. Pero lo que es seguro es que esto va a seguir creciendo y no debemos ignorarlo porque el mercado apunta para allá. Algo que la gente nunca imaginó que pasaría fue la realidad virtual. Y aunque en el pasado ya se habían hecho consolas que soportaran dicha característica, no salieron tan bien y fueron un fracaso. Pero en toda la década de los 2010 se le han pasado mejorando este tipo de gaming. Y a pesar de que ya pasó mucho tiempo y hemos podido disfrutar de títulos y sigue abriéndose paso entre más plataformas cada vez más accesibles. Yo siento que aún está muy verde y le faltan años para que se perfeccione. Es como una experiencia bonita pero no para que se convierta en el gaming tradicional por ahora. Faltan años para eso. Uno, porque no hay demasiados desarrolladores que estén capacitados para crear juegos en realidad virtual. Dos, no es tan accesible a todo público por ahora. Y tres, no hay mucho interés por parte de los jugadores por el momento, ya que muchos queremos todavía jugar de la forma tradicional. Así que por esas razones, aunque la realidad virtual llegó para quedarse, considero que aún le faltan años para que se perfeccione. Aunque pareciera que el 2D estaba obsoleto, el tiempo nos ha demostrado lo contrario. Ahí fuera hay gente que ama los juegos en 2D todavía, y yo soy uno de ellos. Es muy bonito ver cómo hay gente especializada en el pixel art, y ver sus creaciones y obras en el mundo gaming. Es bonito ver que en lugar de olvidarse de ello, aún sigan innovando en ese rubro. Es más, muchos de los mejores juegos creados en esta última década fueron desarrollados en 2D. Y cada uno innovó a su manera, haciendo que no se pierda esa chispa que hace especial a los juegos en 2D. Y dejando a las nuevas generaciones en buenas manos con esos juegos, para que no se dejen guiar solo por los gráficos. Aunque, siendo honestos, las nuevas generaciones lo que más juegan son a juegos con gráficos no tan buenos. De hecho, creo que los únicos que se preocupan por eso son los PC gamers. Y eso es otro aspecto que definió esta década. Oh, esas criaturas que se sienten superiores por tener un monstruo de máquina que la mayoría de veces no saben ni qué componentes tienen. Los PC gamers se dieron a notar más en esta última década cuando se pusieron de moda los RGB, los teclados y mouse como control, y por supuesto, LOL. Como aquí no voy a hundear tanto en el tema porque lo tengo reservado para otro video, sí tengo que decir que aunque el mercado apunta a móviles, tabletas, laptops y más dispositivos que dejaban a la PC de escritorio obsoleta, sorprendentemente se popularizó demasiado en el mundo gaming. Incluso tengo que decir que hasta dejó opacadas a las consolas con tanta potencia que estas tenían, porque, spoiler, las consolas también son PCs para los que no sabían. Entonces está claro que siempre serán mejores, pero nunca se había visto que estas les dieran guerra a las consolas hasta hace algunos años. Y ya incluso es demasiada la competencia que las compañías terminan por sacar los juegos en PC. Así que sí, si algo distinguió también a esta década que llegaron para quedarse, aunque sean unos engreídos, fueron los PC gamers. A ver, yo ya hice un video hablando de los remakes y remasters que me molestan cuando no están bien justificados, pero de verdad que en esta época todo lo que hemos visto son recreaciones de juegos antiguos con mejores gráficos, como lo que hace Nintendo con sus juegos, pero ahora imagínenselo en general. Y esto ha provocado a su vez que los géneros de videojuegos sean cada vez más limitados, pues ya no hay nuevos géneros y todo se basa en lo mismo. Los únicos juegos que llegan a innovar son los que resaltan. O porque su creador tiene un prestigio y es muy respetado, aunque su juego soluce al de ser un repartidor y te lo vendan como un género nuevo. No dije nombres. Pero si se fijan bien, con lo del repollo no solo me refiero a remakes y remasters. Cuando un juego se hace popular, llega a la competencia y comienza a copiar y hacer lo mismo, pero con otros nombres. Fortnite es el caso más claro. Y la infinidad de bares royales que fueron creados con tal de quedarse con su rebanada de pastel. Y eso llega a ser molesto como jugador, porque te bombardean con tantos juegos iguales que da hueva ir probando de uno en uno y tienes que seguir las recomendaciones de tus youtubers o streamers favoritos, que la mayoría de ellos son pagados por empresas de videojuegos y terminas jugando lo que las empresas quieren que juegues. Lo que a su vez convierte al mundo de los videojuegos en una mafia en donde solo unos son los que triunfan, mientras que los que más se esfuerzan nunca son recompensados como se debería. Eso, o en serio los bares royales son muy buenos y soy muy tonto como para solo jugarlo en Tetris. Los DLCs, o dame los coins en español, ya existían en la década pasada, pero nunca habían sido tan descarados como en esta última. Y lo digo por las empresas que solo se quieren aprovechar de los jugadores para sacarles dinero. Y aunque parezca una broma, a los jugadores les encanta pagar. Si no me creen, vayan con cualquier jugador de FIFA y pregúntenle qué se siente pagar por el mismo juego cada año. Pero si hablamos de descaros de esta última década, el más claro ejemplo es el de Capcom con Street Fighter V y sus precios por cada personaje en su juego. Y esto no es todo, porque si bien los DLCs llegaron para quedarse tan bien, expandieron su mundo hasta los juegos móviles, donde te venden los juegos como gratis, cuando la realidad es que los vas pagando poco a poco sin darte cuenta. Y lo peor, la gente lo sigue haciendo hasta el día de hoy. Lo que me lleva al siguiente punto. Los juegos móviles. Esta última década popularizó los juegos móviles, pero no para los gamers, sino para la gente casual. Gente casual con dinero. Gente casual dispuesta a gastar en tonterías. Ergo, empresas aprovechándose de ellos. Y así fue. Los Pay to Win y demás fueron implementados ahí. Y la gente que no sabía de videojuegos entró a ese mundillo y sí, por una parte conocieron el mundo de los videojuegos. Pero no el mundo de videojuegos que nosotros conocimos. Lo que los convierte en otro tipo de jugadores que disfrutan de juegos mediocres como Mario Kart Tour o Free Fire. Pero no es su culpa, sino de las empresas que buscan aprovecharse de los que desconocen del tema. Pero son abusos enormes que la gente que no es gamer no lo entiende. Pero ¿qué se le va a hacer? Es el mercado. No depende de nosotros, sino de la gente. Y básicamente ese es un resumen de lo que fue la década de los 2010. Con sus cosas buenas y sus cosas malas. A mí me dejó con muy buenos juegos que pude disfrutar en estos 10 años. Así como experiencias malas por parte de abusos de algunas empresas de videojuegos que no diré nombres porque no entiendo por qué debería hacerlo. Mientras que yo sigo mi camino como jugador mientras disfruto de él y sé que es un mundo que no voy a abandonar así de fácil. Yo espero que en esta nueva década vengan cosas mejores. Se diversifiquen más los géneros. Las empresas dejen de ser tan egoístas y aprendan a compartir más para crecer juntos. Y claro, que el gaming nunca muera. Danny, soy tu yo del futuro del año 2030 y vengo a advertirte que todo lo que pensabas está mal. Las empresas dejaron de ser egoístas y se unieron como dijiste, pero no para bien. Ahora son una sola y te imponen los precios que quieren. Lo que significa precios elevados porque ya no hay competencia. Los PC Gamers ahora son más engreídos con sus máquinas inteligentes y los DLC son de ley en cada videojuego. Oh no, que podría ser peor. Minecraft sigue de moda. ¡No! Minecraft sigue de moda.